Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ser Ay perderte y no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traído Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con el alma Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que tú quieras Demostrándote que me amo Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traído Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con el alma Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que tú quieras Demostrándote que me amo Subtitulado por Jnkoil